Se refuerza, se refuerza ahí la zona fronteriza. El Ministerio de Defensa hizo entrega de vehículos dotados de equipos tecnológicos y personal también. La entrega la realizó el Comandante General del Ejército, Mayor General Carlos Antonio Onofre. William Esteves, adelante. El Comandante del Ejército de República Dominicana, Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, hizo entrega de nuevos equipos y vehículos en la frontera que servirán para el patrullaje y control de ilícitos procedentes de Haití. Son equipos para fortalecer la operatividad, tal como dije, para fortalecer la operatividad de nuestras unidades destacadas en la zona fronteriza. Eso nos dará una mayor capacidad de operación para tener la listeza operacional que desde el primer día estamos anunciando. Cada día, fortalecer más nuestras unidades para darle cumplimiento a nuestra sagrada misión. Se trata de una primera partida de vehículos dotados de equipos tecnológicos. En este momento, entre la primera partida, llegaron camionetas, si ustedes la ven, equipadas con alta tecnología, tienen cámaras que graban 24 horas al día, todo lo que esté sucediendo va a ser grabado, tienen GPS, tienen radio de comunicación con las brigadas, tienen bases, si ustedes vieron atrás, en la parte de atrás también, GPS, motocicletas también, de alto cilindraje. El alto oficial militar informó que para la próxima semana estarían llegando a esta zona fronteriza por Dajabón vehículos blindados y que fueron anunciados por el presidente de la República, Luis Abinader. También tendremos adicional al helicóptero que tenemos, vienen dos helicópteros nuevos también para la frontera. Y vienen más camionetas y más motores también. Comandante, ¿cuándo van a iniciar la construcción del anexo que falta para los militares que van a estar apostados? Sí, ya gracias a Dios ya entregaron los análisis de suelo. Ustedes saben que toda construcción necesita un análisis de suelo, ya eso según el contratista ya fue entregado. Y por diciembre no arrancaron, pero ahora en enero arrancan para terminar. Con la entrega de estos equipos y personal militar adicional, las autoridades dominicanas buscan controlar el flujo masivo de indocumentados haitianos que aprovechan el mes de enero para ingresar a territorio dominicano de manera irregular tras culminar las festividades de Navidad. En Dajabón, ciudad en la frontera norte de la República Dominicana, para Teleuniverso al Día, William Esteves.